Jueves 8 de abril, el nuevo pacto. En estos pasajes, es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que se conoce como el nuevo pacto. Se presenta en el contexto del regreso del exilio de Israel y habla de las bendiciones que recibirían de Dios. Nuevamente, como en todos los demás, es Dios quien inicia el pacto, y es Dios quien lo cumplirá por su gracia. Observa también el lenguaje. Dios se definió a sí mismo como un marido para ellos. Habló de escribir su ley en el corazón de ellos, y utiliza el lenguaje del pacto abrámico al decir que él será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, al igual que antes, el pacto no es simplemente un acuerdo legal vinculante como en los tribunales actuales. Se trata de algo más. Jeremías 31.3 dice, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cuál es el elemento clave que surge aquí? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Jeremías 31.34 dice, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué hace el Señor, que es la clave, para sentar las bases de esta relación? En Jeremías 31.31-34, se puede ver los elementos de la gracia y la obediencia, al igual que en los pactos anteriores. Dios perdonará sus pecados, Dios entablará una relación con ellos, y Dios les conferirá su gracia. Como resultado, el pueblo simplemente obedece a Dios, no de una manera mecánica, sino simplemente porque lo conocen. Porque lo aman, porque lo aman, y porque quieren servirlo. Esto capta la esencia de la relación de pacto que el Señor anhela tener con su pueblo. ¿Cómo entiendes esta idea de que la ley está escrita en nuestro corazón? ¿Esto implica que la ley se vuelve subjetiva y personal, algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón? ¿Esto significa que los principios del Señor estarán en nuestro ADN, en nuestro carácter, se volverán parte de nuestra vida. Y no quiere decir que nosotros los vamos a adaptar a nuestro estilo de vida, sino que quiere decir que el Señor por su amor, por su poder y por su gracia, nos va a llevar a vivir de acuerdo a su modelo de vida. De acuerdo a su santidad, a su pureza y a su poder. Él escribirá los mandamientos que Él ha revelado en su palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La matutina Dios nos cuida, del 28 de junio, titulada Una obra de preparación, en el último párrafo, dice lo siguiente. Debido al creciente poder de las tentaciones de Satanás, los tiempos en que vivimos están llenos de peligro para los hijos de Dios, y necesitamos aprender continuamente del gran Maestro, para que podamos dar cada paso con seguridad y rectitud. Escenas extraordinarias se presentan ante nosotros, y en este tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios, para que el mundo pueda ver, que en esta época, en que el mal reina por doquiera, hay un pueblo que pone a un lado su voluntad, y busca hacer, la voluntad, de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida, está escrita la ley de Dios. Nos esperan fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos, debe prepararse para este tiempo de prueba, mediante una experiencia más profunda, en las cosas de Dios, y un conocimiento práctico, de la justicia de Cristo. Las palabras, buscada Jehová mientras puede ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano, no fueron habladas, sólo para los no creyentes, sino, para los miembros de la iglesia. Permitid, que vuestras vidas diarias, den testimonio, de la fe que profesáis. Fin de la cita Viernes, 9 de abril Para estudiar y meditar El yugo que nos liga al servicio, es la ley de Dios. La gran ley de amor, que revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí, y en el nuevo pacto, escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano, a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones, para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás, y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle. El yugo de este servicio, lo llevó Cristo mismo, como humano. Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. El amor hacia Dios, el celo por su gloria, y el amor por la humanidad caída, trajeron a Jesús a esta tierra, para sufrir y morir. Tal fue el poder que rigió en su vida. Y él nos invita a adoptar este principio. Deseado de todas las gentes, página 300 y página 301. Los términos del pacto antiguo eran, obedece y vivirás. El hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, para cumplirlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados, y de la gracia de Dios, para renovar el corazón. Las bendiciones del nuevo pacto, se fundan únicamente en la misericordia, evidenciada en el perdón de la injusticia y de los pecados. Todos los que humillan sus corazones, y confiesen sus pecados, encontrarán misericordia, gracia y seguridad. ¿Acaso ha dejado de ser justo Dios, porque manifiesta misericordia hacia el pecador? ¿Ha deshonrado Él su santa ley, y de aquí en adelante, pasará por alto la violación de ella? Dios es fiel a sí mismo. No cambia. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se puede obtener la vida eterna, son las mismas, que en el pacto antiguo, a saber, obediencia perfecta. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley, a favor de los transgresores de ella. Si lo reciben por fe, como salvador personal. En el pacto mejor, somos purificados de pecado, por la sangre de Cristo. Libro La maravillosa gracia de Dios. Capítulo llamado, Las mejores promesas. Los tres últimos párrafos. Resumen de la lección. La entrada del pecado, deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana, a través de nuestros primeros padres. Ahora, Dios busca restablecer esa misma relación amorosa, por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros, así como un vínculo matrimonial, y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de la relación del pacto. Mediante promesas de gracia y actos de gracia, nos conquista para que nos unamos a Él. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna, son las mismas que bajo el antiguo, una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto, había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido, para las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como un salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo, confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto, somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados, y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Él colocará en sus corazones su mandamiento perfecto, que es santo, justo y bueno. La ley de la propia naturaleza de Dios. Matutina a fin de conocerle. Página 298 En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su Iglesia, está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios. Y el pueblo, a su vez, comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Te desposaré conmigo para siempre, sí. Te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud, y en misericordia, y en compasiones. Una seria obra de preparación ha de ser hecha por los adventistas del séptimo día, si desean permanecer firmes en las angustiosas pruebas que tienen ante ellos. Si se mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de los últimos días, deben buscar al Señor con humildad de corazón para obtener sabiduría a fin de resistir los engaños del enemigo. Siempre hemos de tener presente el solemne pensamiento del pronto regreso del Señor, y en vista de ello, reconocer la obra individual que debe hacerse. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal, y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Así preparamos nuestros corazones para la recepción de la bendición de Dios, la que nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. En este tiempo, se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios, para que el mundo pueda ver que en esta época en que el mal reina por doquiera, hay aún un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca hacer la voluntad de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios. Nos esperan fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe prepararse para este tiempo de prueba, mediante una experiencia más profunda en las cosas de Dios y un conocimiento práctico de la justicia de Cristo. Las palabras, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, no fueron habladas sólo para los no creyentes, sino para los miembros de iglesia. Matutina, Dios nos cuida. Página 188 Viernes, 9 de abril Para estudiar y meditar Lucas 17, 21 dice He aquí el reino de Dios, está entre vosotros. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad, ni en la administración, de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo, se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio, no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente, y debía regenerar el corazón. Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios. Habían pasado más de tres años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Jesús contestó, El reino de Dios no vendrá con advertencia o manifestación exterior, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Las obras de Cristo no sólo declaraban que Él era el Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecerse su reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas. Viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter de Cristo. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hijos de los hombres con el atesorado amor de la eternidad y tal es el caudal que por medio de nuestra unión con Él hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo. Fin de la cita La maravillosa gracia Capítulo El reino de Dios en el corazón La maravillosa gracia